Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre, tu nombre cariño Que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma de nubes y lirios Y la luna no se convenció y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante Más bello que mi bendición Tenerte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte te quiero al oído Yo te lo digo, que bendición